En el panorama internacional, exiliados y presos políticos enviaron una carta al autoproclamado presidente Juan Guaidó en Venezuela. 31 de enero de 2019, señor Ingeniero Juan Guaidó Marqués, excelentísimo presidente encargado de Venezuela, Caracas. Desde la distancia, hemos acompañado el sufrimiento del pueblo venezolano y su valiente lucha, la cual merece toda nuestra admiración. Y recientemente hemos aplaudido su histórica decisión de asumir el cargo de presidente encargado de Venezuela, en cumplimiento de la Constitución Nacional y con la legitimidad que le otorga el masivo respaldo del pueblo venezolano, motivo por el cual nos dirigimos a usted como ex-altas autoridades del Estado boliviano para expresarle nuestro abierto apoyo. En nuestro país como en el suyo, tampoco existe democracia, pues el dictador Evo Morales se encargó de sepultarla en los 13 años que ejerce el poder. Amigo presidente, reciba desde el exilio boliviano y desde las cárceles de los presos políticos, todo nuestro apoyo y afecto, el cual pedimos transmitir a su pueblo y a los valerosos líderes que lo acompañan. A tiempo de desearle éxito en la misión encomendada, saludamos a usted muy fraternalmente. Exiliados políticos. Presos políticos. Leopoldo Fernández Ferreira, ex-prefecto gobernador de Pando. Sabina Cuellar, ex-prefecta gobernadora de Chuquisaca.